Hola hijos de Kaku, ¿listos para el estalle completamente del cerebro? Pues vuelvo a la lectura, una sección donde tomo un libro científico, lo estudio, lo leo, lo desmenuzo y se lo entrego triturado para que lo puedan entender. Hago la crítica de un libro científico que personalmente me ha gustado. En este caso va a ser esta maravilla que tengo yo aquí entre mis manos, Universos Paralelos de Michio Kaku. Y con Kaku cierro la tripla de héroes de mi juventud que me han inspirado. Hablo de Stephen Hawking, de Brian Greene y este mismo autor, Michio Kaku. Si Brian Greene me gustó especialmente por ser claro y didáctico, Stephen Hawking por ser técnico y espectacular, este autor, Michio Kaku, me encantó por ser especialmente fantástico y evocador. Y sí, no puedo ocultar que me gusta especialmente este autor por la cantidad de libros que tengo de él y por lo mucho que me han gustado cuando los he leído. Todos sus libros, La física del futuro, Física de lo imposible, Hiperespacio, El universo de Einstein y este de aquí del que estoy hablando, Universo Paralelos, son libros donde Kaku explora la física moderna para llevarnos a la parte más espectacular, la más fantasiosa, la que se ve en las series y películas de ciencia ficción. Así, ningún libro de Kaku deja indiferente. En Física de lo imposible nos habla de la física de la ciencia ficción, las capas de invisibilidad, los campos de fuerza, el teletransporte. En la física del futuro, usa su conocimiento científico para predecir cómo cambiará el mundo en los próximos años, décadas, siglos o incluso milenios en diferentes campos, como ingeniería, medicina o la física. En Hiperespacio defiende la idea de un universo de muchas dimensiones con solución a múltiples problemas de la física a través de teorías como la teoría de cuerdas. Y en este libro de aquí, Universos Paralelos, va incluso más allá. No solamente tenemos muchas dimensiones, sino muchas realidades, muchos universos, algo a lo que se agarran múltiples teorías modernas en física teórica. Y además tenemos este libro de aquí. En el universo de Einstein, Kaku hace una revisión a la vida de este gran genio, Alben Einstein. ¿Y qué nos cuenta Kaku realmente en este libro, Universos Paralelos? Pues habla de universos paralelos. Para ello, hace un recorrido acerca de lo que sabemos de nuestro mundo, desde las primeras teorías cosmológicas, con Einstein, Friedman y Lemaitre, hasta los avances teóricos más modernos. Incluso se adentra en el futuro de la humanidad, avanzando miles de millones de años en el futuro. Para Micho Kaku, la física teórica pide a gritos la existencia de múltiples realidades, que nuestro universo no sea la excepción, sino la norma. Pero como de este tema ya he hablado con profundidad en otros vídeos, en este me voy a centrar en un tema que me ha llamado mucho la atención cuando lo leía. La posible relación que pueda tener la materia oscura con los múltiples universos. ¿Será que la materia oscura no es más que materia normal en un universo paralelo que está afectando gravitatoriamente a nuestro universo? Kaku lo describe así. Las membranas dan una respuesta plausible, aunque especulativa, al enigma de la materia oscura. Imaginemos que hay un mundo paralelo suspendido justo por encima de nuestro universo. Cualquier galaxia de este universo paralelo sería invisible para nosotros. Pero como la curvatura del hiperespacio es lo que causa la gravedad, ésta podría saltar a través de los universos. No la veríamos, pero sí sentiríamos su tirón gravitatorio. Cualquier galaxia grande en este otro universo se vería traída a través del hiperespacio hacia una galaxia de nuestro universo. Así, al medir las propiedades de nuestras galaxias, encontraríamos que su tirón gravitatorio es mucho más fuerte que el previsto por las leyes de Newton. Esto es justo lo que sentimos en nuestro universo y lo que llamamos materia oscura. Entonces, ¿podría ser que realmente la materia oscura no exista? ¿Como los unicornios? ¿O los contratos indefinidos en ciencia? ¿En España? Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la materia oscura? En el año 1933, el peculiar astrónomo Franz Zwicky mide una desviación de la ley de Newton en el cúmulo de coma y concluye que ha de existir ahí más masa de la que vemos. Este conflictivo extravagante y valiente astrónomo fue la primera persona en proponer algo así como la materia oscura, aunque su aceptación total por parte de la comunidad científica habría de esperar varias décadas con la llegada de una apabullante cantidad de evidencia a su favor. Hoy, medidas de varios tipos, como las lentes gravitacionales, el fondo cósmico de microondas o la formación del universo a gran escala, permiten determinar que hay más materia en las galaxias que la que se puede ver a simple vista. A esta materia, que no se ve, porque no emite luz ni interacciona con esta, los astrónomos le llaman materia oscura y debe estar presente y distribuida en todas las galaxias, en lo que se conoce como el halo de materia oscura. En realidad, si uno lo piensa, no es tan raro. ¿Por qué toda la materia tiene que emitir o absorber o interaccionar con la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Esto es un modo que se conoce también como chauvinismo científico. Pero pongámonos serios, ¿qué es realmente la materia oscura? Pues no lo sabemos bien. Lo que tenemos son candidatos que podrían dar cuenta de esto que conocemos como materia oscura. Así tenemos cosas como los neutralinos, los acciones, los modos de Calusa Claim... Pero todos tienen algo en común. Nunca nadie los ha visto. Como el monstruo del lago Ness. Así que después de dos décadas de intensiva búsqueda... ¡Nada de nada que frustración! ¿Te imaginas? Que se supone que están aquí rodeándonos, atravesándonos continuamente. Está aquí, mírala, pasando por nosotros. Está ahí, por delante de nuestras narices. Mira, un premio Nobel. ¿Otro premio Nobel? ¿Otro premio Nobel? ¡Mátame, camión! ¿Pero estamos seguros de esto? ¿Y si realmente no existen? Esto no es ninguna locura. Y no sería la primera vez que pasa algo así. Recordamos cosas como el éter, vulcano o el flojisto. En efecto, como es algo que ya ha pasado y tenemos bien aprendido, los científicos miran en todas las direcciones. Por ejemplo, hay científicos que trabajan en variaciones de las ecuaciones de Einstein a gran escala. ¿Será que las ecuaciones de Einstein como las tenemos descritas no son exactamente correctas? Incluso hay propuestas muy originales. ¿Sería posible que un universo paralelo esté filtrando su gravedad sobre el nuestro? Ciertas teorías, como la teoría M de la teoría de cuerdas, implican la existencia de múltiples realidades, muchos universos que podrían convivir en el mismo entorno multidimensional, algo que se conoce como el bulk. Dentro de cada universo brana, las cosas se desarrollan de forma independiente. Pero ocurre que la gravedad es muy pirata y podría estar colándose de un universo brana al otro. Entonces surge la pregunta. ¿Podría ser que esa masa extra que llamamos materia oscura en realidad sea el tirón gravitatorio de materia en otro universo a pocos centímetros de distancia en otra dimensión? A. Sí, es así. B. No. ¿Estás fumao? C. Seguramente no, pero no se puede descartar. D. La materia oscura son los padres. ¿Carlos Sobera? ¿Eres tú? No, soy Gandalf. Que diga Obi-Wan, que no vi. Ah, bueno, se lo aclara. Eh, pues no sé, eh... Ah, ¿podría usar el comodín de la llamada? ¿Y a quién quieres llamar? Pues a alguien que sepa mucho de gravedad, no sé. Isaac Newton. Eh, no contesta. Claro, está muerto. Ah, sí, ya se me ha ocurrido. Quizás podríamos llamar a un experto en relatividad general. Por ejemplo, al profesor Miguel Alcubierre. Él es profesor en la UNAM en México y es uno de los expertos mayores en relatividad general, en materia oscura y un referente para la física en Latinoamérica. ¿Llamamos a Miguel, sí? Llamemos a Miguel. Hola, Javi. ¿Qué hay? Hola, Miguel. Sí, un tema súper urgente, una idea muy extraña en la que me he metido, no te voy a explicar, pero resulta que necesito saber si la materia oscura podría ser, en realidad, el efecto de la gravedad que se causa en otro universo paralelo que se está colando en el nuestro. ¿Esto es posible? No, mira, eso es realmente muy poco probable. Mira, en primer lugar, los universos paralelos y la teoría de cuerdas, eso está muy bien entredicho. Nadie ha medido nada, no tenemos ninguna evidencia de que existan universos paralelos. A mí, de hecho, no me gusta la idea, no hay exactamente ninguna evidencia. Desde luego, eso no quiere decir que no existan estos universos paralelos, pero a mí no me convence. Pero mira, de cualquier manera, este asunto de la materia oscura y la materia ordinaria no va por ahí. La materia oscura se comporta de una manera muy diferente a la materia ordinaria. Lo que ocurre es que su autointeracción es muy diferente. Mientras la materia ordinaria se arremolina y forma discos, a partir de los cuales se forman objetos compactos, como estrellas y planetas y demás, la materia oscura siempre está distribuida de una manera muy difusa, muy diluida en el universo. Lo único que tiene, aparentemente, es interacción gravitacional, pero parece que no interacciona ni siquiera consigo mismo, más allá de la gravedad. Mira, hay bastantes evidencias. Una de estas en las que podemos ver cómo se comporta la materia oscura es una colisión gigantesca. Es la colisión más grande que hemos visto en el universo. Se trata de la colisión entre dos grandes cúmulos de galaxias. Se llama el cúmulo bala. Le dicen así un poco por la forma, que parece que hubo un disparo de una bala. Y en esta colisión tenemos grandes grupos de galaxias, dos enormes cúmulos de galaxias, que chocaron uno contra otro y se atravesaron. Y bueno, esto ocurre porque las galaxias en realidad están muy separadas. Entonces, cuando chocan dos cúmulos, las galaxias no chocan entre sí, se pueden atravesar. Pero lo que hemos observado ahí es que el comportamiento de la materia oscura y de la materia ordinaria ha sido bien distinto. La materia ordinaria dentro de esos cúmulos, además de las puras galaxias, hay mucho gas. Gas, sobre todo hidrógeno, gas caliente. Y cuando estos cúmulos chocaron, el hidrógeno de este gas chocó y se detuvo. Y básicamente ya no se pudo atravesar. Se formaron ondas de choque. Entonces podemos ver muy claras las ondas de choque en el gas de hidrógeno. Y cómo se detuvo y no se atravesaron estas nubes de hidrógeno. Sin embargo, la materia oscura, que es la que domina la gravedad de los cúmulos, se atravesó como si nada, como si no estuvieran ahí. O sea, esto nos muestra que la materia ordinaria, la materia como los fluidos, chocan y se interaccionan entre sí, mientras que la materia oscura no interacciona consigo mismo. Se atraviesa como si no estuviera ahí. No se ve, no se ve a sí mismo. Entonces eso es un comportamiento que no ocurre con la materia ordinaria. Entonces debido a esto, el pensar que la materia oscura podría ser materia ordinaria en un universo paralelo, en realidad no funciona. Entonces la respuesta correcta es la C. Podría ser, pero no parece muy probable, ¿no? Así es. Gracias, Miguel. Así que marco la C. Y la respuesta correcta es la C. ¡Sí! ¡Ja! ¡Tómalo! Sí, lo sabía, lo tenía claro. ¿Y qué me ha ganado? Este maravilloso like de este suscriptor que está viendo ahora mismo este vídeo. Pues qué bien, justo lo que deseaba en este momento, un like. ¿Hasta dónde te tienes que arrastrar para conseguir un like, tío? Ya. Pues muchas gracias, Miguel, uno de los científicos más importantes del mundo en cosmología, gravitación y la relatividad general de Einstein, un auténtico genio de la física, muchísimas gracias por ayudarme con esta pregunta tan complicada. Y si quieres saber más sobre Miguel y su trabajo en física, estás de enhorabuena, maldito, porque esta semana próxima, desde el día 26 hasta el 28, voy a estar en la Ciudad de México, particularmente en la UNAM, donde voy a participar en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Y como parte de este programa, además, voy a hacer un directo improvisado con Miguel, donde podemos hacer entre todos muchísimas preguntas súper chungas sobre gravitación, el universo y las estrellas. Así que si quieres saber más de este tema, recuérdalo, pásate por el directo que voy a hacer improvisado con Miguel. Voy a poner toda la información en mis stories en Instagram, en jasantaolaya. No te lo pierdas. Recuerden, estaré del 26 al 28 en la Ciudad de México como parte de la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM. Nos vemos allí, ¿pirata? Pero antes de despedirme toca dar puntuación a este libro de aquí, maravilloso, Universos Paralelos, ya saben, con mi clasificación de rombos, un rombo para los libros facilitos, sencillos, para pasar el rato, tres rombos para los libros que te hacen vomitar sangre por los ojos y ecuaciones por los oídos que te dejan el cuarto hecho un asco. Pues dentro de esta calificación le voy a dar a este libro dos rombos. No me quiero ir sin darte tu pequeña dosis de spam que ya sabes que me gusta, spam, 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 spam de mi agenda científica. El bosón de Higgs no te va a hacer la cama que llevaré a México, por supuesto, y deseándoles que estudien y que le den al coco. ¿Quién sabe si alguno de ustedes será el próximo Miguel Alcubierre? Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Ujajajaja. Hasta pronto. Oye, Javi, espera, ¿y yo qué gano con todo esto? ¿Qué gano con todo esto? ¿Qué gano con todo esto? ¿Qué gano con todo ĐC? nek.